¡Ahí va! ¡Ahí va! En la calle El año pasado, el año pasado ¡Mamá! Le dije que es un sueño Por que no me lo hablo Le dije que es un sueño Por que no me lo hablo Por que no me lo hablo Yo soy el hombre que quedó en el sangre En miérculeo Me olvidé, me olvidé Me olvidé, me olvidé En miérculeo Me olvidé Fue el cabeza ¡Gracias!